Brainer López y el medallista olímpico Óscar Muñoz arribaron a Valledupar el pasado martes 16 de octubre. Los jóvenes tecondogas participaron en el Campeonato Panamericano Open que se llevó a cabo en Bolivia del 10 al 14 del mes en curso. Brainer lleva aproximadamente 7 años practicando este deporte con la ayuda de su padre y a la vez entrenador Álvaro Vidal. A sus 15 años, el deportista se prepara fuertemente para sus competencias. El Tecaundoga habló para Valledupar Noticias del resultado de los combates en Bolivia. Me tocaron tres combates, los dos primeros fue con Argentina y la final la hice con Bolivia. Me fue muy bien, gracias a Dios. Estoy viendo el triunfo, que es campeón y pues el trofeo es el cuarto lugar entre todos los hombres ya, los hombres en Colombia. Además, agrega que admira la disciplina del medallista Óscar Muñoz. Yo a él lo tomo mucho en cuenta, así, a seguir ya por su disciplina. Me gusta mucho y pues, o sea, me gusta la forma que es eso. Es siempre atento en su Teconde. Por otro lado, se prepara para los Juegos Nacionales. Y rasgar todo para buscar esa medalladora. Gracias. Gracias.